Entonces Gabriel dice, no me está funcionando el buffer y entonces en la tertulia vamos a hablar un poco de eso o sea, tú necesitas algo que maneje 8 ohm sin una caída de voltaje tan terrible, ¿cierto? no he preparado nada pero hagamos algo no, esto es TNPN ya ¿qué configuración estaba usando? ¿estaba haciendo algo que tiene la carga aquí? ¿o algo que tiene la carga aquí? aquí ya, entonces vamos a tratar de hacer algo parecido, ¿de acuerdo? entonces apliquemos un VCC, ¿de cuánto era? ¿12 volts? ¿de 6 volts? ¿cuánto decía en el proyecto eran 12 o 6 volts? 12, ya pongamos 12 F4, BCC vamos 12 aquí y aquí vamos a poner una señal vamos a poner esto de manera súper súper básica pero vamos a hacer una sinusoidal, ¿de acuerdo? con una amplitud de, no sé digamos 4 volts y una frecuencia de 1 kilo entonces eso al entrar aquí y queremos un parlante este es el parlante este 8 ohm ahí estamos, ¿no? entonces vamos a conectar esos dos yo sé que la conexión es capacitiva pero vamos a emitir eso por ahora después vamos a entender un poco más cómo funciona entonces aplico transiente y si aplique a 1 kilo quiero ver algo en 1 milisegundo si lo miro en 5 mili voy a ver 5 periodos entonces miro esto llega efectivamente hasta 4 volts y hasta menos 4 volts y aquí a la salida veo algo que no llega exactamente a 4 llega hasta 3,3 y se comen los voltajes negativos este, a ver el proyecto es un proyecto Spice nomás tú no tienes que implementarlo entonces si si lo implementas eventualmente vas a no tienes que hacer un proyecto que sea implementable ¿qué quiero decir con esto? puede ser un proyecto irreal que no necesariamente vaya a funcionar pero no importa ¿qué pasa si yo le pongo más transistores en paralelo? por ejemplo veamos aquí estamos llegando hasta un voltaje máximo de 3 volts pero si yo le aplico más voltaje en paralelo llego hasta 3,1 volts subí mucho no, no subió mucho parece entonces no va por ahí el problema ¿cuál es el problema aquí? ¿cuál es exactamente el problema? midamos V V V y V efectivamente puede ser negativo cuando es negativo no pasa nada cuando es positivo llega a 800 milivolts ese es el problema al llegar a 800 milivolts 0,8 volts esto empieza a conducir pero se está comiendo 0,8 volts de aquí entonces lo ideal es que yo suba esta forma de onda un poco más arriba o sea yo podría aplicarle un DC de no sé 5 volts o 6 volts si yo aplico un DC de 5 o 6 volts miro este que se mueve de esa forma y miro la salida y oh esto si está funcionando a ver ¿cuál es el voltaje pico a pico? es casi 8 volts o sea no es terrible no estoy perdiendo mucho voltaje y de hecho yo no necesito 100 transistores en paralelo para hacer eso si yo elimino esto esto igual va a funcionar no voy a tener voy a tener una excursión un poquito menor pero no va a ser considerablemente menor esto así funciona ya ok estoy haciendo trampa porque yo quería que esto estuviera acoplado capacitivamente ya pongamos un capacitor y ahí es donde algunas cosas pueden dejar de funcionar ¿cuánto le ponemos? pongámosle un mili ¿debiera andar bien? un gran capacitor y oh ¿qué pasó ahí? oh no puede ser estaba funcionando tan bien para los voltajes positivos funciona está bien pero ¿por qué para los voltajes negativos no funciona? ¡daaa! esto estaba andando bien ¿cuál es el problema aquí? a ver ¿qué está pasando? por ahí va el problema ¿qué está pasando aquí? este gallo está cargado con un voltaje entonces este otro está en torno a cero y cuando este está en torno a cero y está recibiendo corriente en esa dirección produce un semiciclo positivo pero cuando se está devolviendo la corriente para que este tenga un voltaje negativo aquí la corriente se devuelve ¿y para dónde se va? no se va para ninguna parte necesitamos un camino para esa corriente un camino de aquí a tierra entonces ¿qué podemos poner ahí? podemos poner una resistencia pero tiene que ser una resistencia relativamente chica porque si a ver pensémoslo bien si pongo una resistencia muy grande este voltaje va a ser muy grande y no va a funcionar bien pongamos un kilo y esto no va a funcionar bien no, no ayudó en nada un kilo ¿de qué orden tendría que ser esa resistencia? del orden de la carga pongamos 8 ohm a ver cómo funciona ah, mejoró bastante ¿y qué pasa si aquí ponemos 4 ohm? uy, ya estamos casi y si aquí ponemos 1 ohm ya, ok entonces cosa de poner una resistencia de 1 ohm pero ¿cuál es el problema de esta resistencia de 1 ohm? que está consumiendo una cantidad de potencia enorme o sea, yo estoy manejando una carga de 8 ohm pero para eso estoy consumiendo gran potencia en 1 ohm y uno puede aquí calcular la el voltaje rms y calcular la potencia de este ¿cómo se calcula la potencia? aquí me dice disipación ¿alcanzan a leerla o no? no, pero ahí está miren esta parte ahí ah, está tapado sí ya, pero son 25 watts y este otro donde yo quiero la disipación me está consumiendo 2 watts no, perdón no, ¿por qué tampoco? porque es disipación DC es el problema este en DC me está consumiendo 25 watts es el problema entonces eso es malo ¿cómo puedo hacer yo que consuma menos? no sé tal vez dándole tal vez con una fuente de corriente o algo así no sé hay forma ¿hay preguntas? yo esto también lo puedo reemplazar por una fuente de corriente por ejemplo yo puedo poner aquí una fuente de corriente ¿saben? ¿qué más? chao Dropbox ¿qué corriente está circulando aquí en DC? 5 amperas qué lindo entonces yo puedo poner una fuente que consuma 5 amperes y eso va a funcionar bien ¿qué pasa si le pongo 1 amper? parece que también funciona con 1 amper ¿o no? 4 y hasta menos 4 ¿a dónde llega esto? hasta menos 4 está funcionando bien con 1 amper si le pongo 0.1 amper ahí ya no funciona entonces ¿qué corriente tengo que darle? ¿qué corriente de vuelta tiene este circuito esta carga? si llega hasta dijimos menos 4 volts eso fue súper arbitrario y tiene 8 ohm medio amper entonces con medio amper debería andar bien medio amper anda bien si le pongo si le pongo 0.4 amper debería andar mal ya entonces ah estamos entendiendo lo que pasa ya estamos entendiendo ese es el límite 0.5 amper anda bien entonces basta con algo que nos dé 0.5 amper tenías preguntas tú dices resistencia en la base aquí ya estamos haciendo una parte simplificada pero en el fondo tú sabes porque has estudiado mucho electrónica que esto de aquí en realidad corresponde a la etapa anterior y la etapa anterior debiera ir acoplada posiblemente con un capacitor y un par de resistencias aquí que eleven el voltaje ¿de acuerdo? pero estamos emulando eso así que no nos preocupamos por eso en este momento ¿y cómo yo genero este 0.5 amper? puede ser con espejo de corriente entonces yo perfectamente y parte de del ponerse a jugar con esto es sin hacer muchos cálculos hasta el momento es poner un transistor aquí poner tierra aquí poner otro transistor allá poner tierra aquí y hacer un espejo de corriente aquí va a haber del orden de un volt ¿cierto? y aquí hay 12 por lo tanto aquí va a haber 11 volts sé que hay 11 volts y yo quiero medio amper ¿de cuánto tiene que ser esta resistencia? 22 ohm 22 ohm aquí tengo una corriente de 500 miliamperes este gallo me está tirando 500 miliamperes un poquito menos y la salida aquí está en no funciona o sea no hay que tirar muchas ecuaciones y uno ya tiene algo que funciona tal vez si bajo esto un poco más y lo dejo en 20 ohm la salida va a estar un poco mejor y así de a poco yo puedo tal vez hacer esto con PNP o puedo hacerlo con con un par push pull en el que si eso también se puede hacer en el que pongo un PNP aquí y pongo un par de diodos aquí para manejar estas señales pero así como está esto funciona así como está esto va a andar no es muy eficiente este transistor está consumiendo 2,75 watts en DC pero eso ya es tolerable eso no son los 25 watts que había con la resistencia que pusimos al principio entonces uno puede hacerlo ¿de acuerdo Gabriel? ¿va bien o no? ¿sí? super ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? antes había puesto una resistencia chica para que se comiera la corriente vuelta pero cuando puse una fuente corriente las fuentes corrientes tienen impedancias grandes esto tiene impedancias grandes entonces no entiendo cómo funciona si antes había una impedancia chica y ahora funciona una impedancia grande tiene una impedancia grande pero tiene una corriente constante entonces es buena pregunta pero si yo me pongo en la recta de carga voy a tener I constante entonces aunque tenga impedancia incremental constante grande perdón vamos a mirar vamos a una vamos a la pizarra ahí estamos entonces este circuito es una cosa así y por aquí está circulando mucha corriente y esa corriente se está yendo por aquí de acuerdo pero este habíamos dicho que tenía una impedancia grande esa impedancia es incremental o sea si nosotros graficamos para este elemento grafiquemos esto que está acá corriente versus voltaje este elemento tiene corriente constante de acuerdo y este otro tiene corriente versus voltaje tal que capacitor digamos que es un cortocircuito corriente versus voltaje tal que es una resistencia el capacitor lo único que va a hacer es mover el voltaje para arriba o para abajo o sea el capacitor me va a mover esta curva para allá o para allá entonces igual me va a actuar en un punto dado o sea no hay problema el problema lo que tú me preguntaste tiene que ver con que la resistencia incremental es grande y la resistencia incremental grande significa que yo necesito aplicar significa que si yo mantengo una corriente de C el voltaje va a ser cero aquí y si yo quiero hacer que aquí haya un voltaje variable basta con pequeños incrementos de corriente aquí para que al pasar por esta resistencia produzcan diferencias de voltaje grande o sea lo que dice esto es que puede aguantar cualquier voltaje esencialmente entonces tú dices bueno pero como se está yendo la corriente por ahí si es que esta impedancia es grande bueno ponle la impedancia grande ahí y tú ves que la corriente igual en su mayor parte se va por la fuente que es de C es un poco raro de entender pero al principio del circuito toda la corriente se va a ir por aquí y a medida que pasa el tiempo esa corriente va a empezar a disminuir en valor absoluto entonces esta corriente se va a empezar a achicar pero si esta corriente es constante ¿quién es el responsable de que esta corriente baje si esta es constante? ¿quién contrarresta esa corriente? este transistor por aquí debería empezar a subir la corriente para que la suma de esta que es variable más esta que es constante den una corriente que va cambiando ¿será verdad o no? miremos en Spice si es verdad lo que dije entonces esta corriente de este transistor debería volverse casi cero cuando esto está en el semiciclo negativo y debería ir creciendo gradualmente para contrarrestar la corriente fija de la fuente y esto dice que esa corriente es efectivamente casi cero aquí está ¿te fijas? la azul llega casi hasta cero amperes y se empieza a devolver para que la diferencia entre esa y esta otra que es fija sea la que está entrando aquí funciona o sea un par de ecuaciones y uno ya entiende cómo funciona ¿qué les recomiendo para el circuito? hagan cosas que entienden no hagan cosas que no entienden ustedes podrían hacer esto mismo y esto mismo está bien no es un circuito ideal pero está bien si alguien quiere innovar con una salida a clase AB por ejemplo que sea más eficiente impecable háganlo por favor háganlo pero me basta con que hagan algo de este estilo si hacen algo de este estilo tal vez no saquen el premio al mejor proyecto entonces también hay incentivos por ese otro lado ¿ya más preguntas respecto al proyecto? Sí, profesor está tratando de hacer lo que le digo pero aplicar una de las señales o sea en el fondo hacer un bloque que sea aplicar una de la entrada y para acotar lo delante de banda hay que poner hay que poner capacitores entrada y la salida hacia un por ejemplo un carco muy y me pregunto si esa ganancia está controlada por la resistencia del colector si si yo quiero bajar esa ganancia tengo que bajar esa resistencia por ejemplo ¿cierto? ¿es más bajar la ganancia de la banda de los altos? sí el ancho de banda sí compromiso siempre hay compromiso cuando uno diseña y tu problema es que esa resistencia es la que está usando para cambiar la ganancia es factible son son decisiones de diseño y tú tienes que enfrentarte a ellas como lo estás haciendo y decidir dónde pones tu limitación en el ancho de banda puede ser ahí puede ser al principio puede ser donde tú donde realmente tú quieras donde te resulte más cómodo no hay en las especificaciones del proyecto no hay más información entonces tú tienes que acotar el ancho de banda en alguna parte ¿y la otra cosa que venía es que hice el le puse la degeneración del emisor y el capacitor el capacitor de bypass me pasó algo que no sé ni mucho que es que me afectaba en la parte la parte que pasa altos de la curva de transferencia exactamente eso o sea lo oí varias veces y me cubrió un rato con el valor del capacitor y efectivamente me afectaba esa parte y fue no me hace sentido porque así como visualmente es un paso abajo exactamente mira si tú tienes este circuito en DC va a ser esto digamos que esto es RD y esto es RE RC pero RC RE la ganancia aquí va a ser más o menos menos RC partido por RE ¿cierto? va a ser más o menos la ganancia entonces entonces tú ya tienes una idea de que en el BODE la ganancia a baja frecuencia va a ser menos RC partido por RE luego este capacitor te va a cortocircuitar esta resistencia y en AC y baja frecuencia en AC esto va a ser así y la ganancia va a ser algo como GM por RC y GM es IC entonces va a tener IC partido por BT por RC te va a dar eso entonces alta frecuencia la ganancia va a ser ese valor entremedio vas a tener algo de este estilo tú diseñaste para ¿para qué frecuencia diseñaste tú? para esta frecuencia de aquí para arriba pero en esta parte de aquí vas a tener una respuesta que que tiene una ganancia menor que la que tú esperas no perdona me dijiste que tu problema era quien pasa alto tenía un problema ¿no? ¿o sea que el capacitor de bypass no afectaba la parte de la izquierda de la izquierda de paso abajo sí por supuesto es el paso alto ¿no? ah no esto es baja frecuencia y por supuesto si es que tu capacitor de bypass es muy grande va a correr esta parte hacia frecuencias más bajas pero si tu capacitor de bypass es muy chico eso se mueve hacia la derecha y la razón de eso es simplemente calcular cuánto vale esta resistencia y tú quieres a ver la ecuación final aquí no hay ninguna magia la ecuación final tú la puedes calcular como hagámosla bien insisto no hay magia calculemosla bien no mejor aquí mismo la ganancia es la resistencia aquí esto es una ecuación aproximada RE partido por la resistencia aquí perdón RC partido por la resistencia acá que es es una impedancia en realidad esa impedancia es RE partido por 1 más SRE C y eso es RC por 1 más SRE C partido por RE cuando la frecuencia es muy grande S grande o frecuencia muy grande esto tiende a ¿qué cosa? ¿está bien o no? sí, creo que está bien no, está mal está mal porque porque estoy viendo que no hay límite aquí hay que hacer la ecuación completa hagamos la completa la ecuación completa es RD o RC partido por 1 más GM perdón aquí también hay GM RC partido por 1 más GM RE esa es la ecuación completa sí, esa es sí, esa está bien y eso en realidad el RE es otra cosa es RE partido por 1 más SRE C todos de acuerdo con eso último que hice ¿no? que lo que hice fue reemplazar RE por esta impedancia y eso si lo multiplico arriba y abajo por esto que está acá me da 1 más SRE C por GM RC partido por 1 más SRE C por no, más GM RE ya si la frecuencia es muy alta F alta ¿qué voy a tener? este 1 es muy chico por lo tanto me queda SRE C por GM RC y abajo este es muy chico este es muy chico me queda SRE C estos se van estos se van estos se van y me queda GM RC que es lo que esperaba eso es a frecuencia muy alta la frecuencia muy baja digamos que esto es casi cero me queda GM RC partido por 1 más GM RE que es de acuerdo a lo esperado y eso es a frecuencia baja que es lo que ocurre aquí entonces ¿qué pasa entre medio? exactamente ¿qué está pasando entre medio? a medida que aumenta la frecuencia este capacitor empieza a aparecerse más a un cortocircuito y empieza a bypasear esta resistencia ¿a partir de qué momento yo puedo decir que este capacitor bypaseó la resistencia? aplico esta ecuación y esta ecuación con el C del valor correcto y la frecuencia del valor correcto va a darme una ganancia entonces yo digo bueno quiero que esto opere a 20 Hz o 10 Hz no recuerdo cuánto era o lo que sea entonces yo reemplazo esa frecuencia ahí y trato de que esta ganancia me dé el valor correcto a esa frecuencia perdón estos 10 Hz estarán aquí reemplazo esa frecuencia y obtengo el valor del capacitor tal que la ganancia sea el mínimo que yo quiero eso es simplemente o sea siempre asumimos que el capacitor es o un circuito abierto o un cortocircuito pero en realidad hay toda una gama de valores que toma según la frecuencia y uno evaluando la frecuencia correcta obtiene el valor correcto ¿de acuerdo o no? ¿o más de acuerdo? ¿sí? ¿más preguntas? estoy un poco tentado a sumar las dos señales ¿ya? a través de resistencia como un poco carvalo pero no sé si es una idea ¿tú dices así? ¿tú dices así? ¿tú dices así? tal cual sí así ¿se podría hacer eso? o sea yo lo pruebo con Spice un poco y si la resistencia de ahí es grande funciona perfecto porque si es muy chica me refiero en nueva tierra claro a ver ¿y cómo funcionaría esto así? apliquemos más que Spice más que Spice apliquemos superposición VO va a ser igual a VI por RL partido por R1 más RL más VI2 sí funciona ¿cierto? ¿y cuál es el problema de este circuito entonces? si funciona bien ¿habrá algún problema con este circuito? se apagó una me está tirando a tierra o sea este no tiene muchas ganancias es el problema estoy perdiendo la mitad de la ganancia porque este R1 y este R2 son parecidos entonces este nodo va a estar cerca de VI medios es el problema estoy perdiendo una buena parte de de la ganancia porque VO va a ser a ver hagámoslo bien por superposición VO esto es VO esto es V1 y V2 pongámoslo VO va a ser igual a V1 por RL partido por mentira esto es RL paralelo R2 ¿o no? ajá partido por RL paralelo R2 más R1 más lo mismo pero para V2 entonces RL tú me decías que tenía que ser grande entonces esto es parecido a V1 por R2 partido por R1 más R2 y R2 es parecido a R1 entonces esto es más o menos parecido a V1 medio o sea estás perdiendo la mitad del voltaje eso es lo malo la ganancia de este circuito está limitada a un medio si pero si este fuera un nodo flotante cuando metes V2 tampoco podrías obtener algo aquí a la salida es que el diodo opera de otra forma el diodo en pequeña señal es una resistencia el diodo no es que deje pasar para un lado o sea el diodo te deja pasar semiciclo pero pero te come la parte del semiciclo negativo entonces no sirve tampoco no si no hay no hay vuelta aquí pequeñas señales no hay vuelta si llevamos esto a pequeña señal esto es un divisor de tensión y es inevitable esto en tierra me deja este voltaje a la mitad no hay nada que hacer eso es totalmente amplificable y es una solución perfectamente válida entiendan lo que estamos haciendo o sea lleven esto a pequeña señal apliquen superposición y vean que esto funciona no hay magia aquí recuerden que no hay magia tal vez por corriente como lo veíamos la vez pasada porque ahí estamos sumando corriente o sea pasamos esto a corriente usando GM y luego esas corrientes las pasamos a voltaje por otra resistencia y ahí no perdemos nada pero esto si está bien yo puedo compensar después con más ganancia en otro lado si la clase pasada vimos que era posible por ejemplo con este transistor pasar a corriente V1 V2 tierra y aquí tengo corriente y yo puedo sumar las corrientes y esas corrientes después una idea era pasarlos por un cascodo para que este nodo fuera de baja impedancia y así las corrientes estuvieran obligadas a irse por ahí y luego aquí pongo una resistencia y esto suma esto funciona súper bien y alguien me hizo ver también Altamiro de hecho que yo podía poner un NMOS y un PEMOS independientemente o sea este circuito en pequeña señal es idéntico es idéntico a este circuito entonces hay muchas formas de hacerlo no es que no es que haya una única forma uno puede buscar diferentes formas ¿si? ¿el efecto de corriente que conviene va usar BJT MOSCET o otro tipo de corriente? dado que el emparejamiento es perfecto entre todos los dispositivos va a andar bien entonces ustedes tal vez tengan que preocuparse más porque las caídas de tensión no saquen de región activa los dispositivos esa es la preocupación mayor pero si ustedes quieren que el proyecto funcione eventualmente si es que lo llevan a proto o a circuito posiblemente los BJT como espejos de corriente sean no tan buenos porque un espejo de corriente con BJT depende de este voltaje que es más o menos 0,7 pero es cualquier cosa en realidad quizá alguna forma es mejorándolos con una resistencia de generación entonces ustedes pueden hacer el cálculo si este es mi BJT compuesto por un BJT simple y una resistencia de generación tal vez esto me reproduce mejor la corriente exploren alternativas como esa ¿de acuerdo? había otra pregunta aquí da más puntos implementables de verdad o sea si lo hacen con BJT van a tener la nota máxima no recuerdo cuánto era o pueden optar a una buena nota según un buen diseño pero también el MOSFET probablemente ande mejor que el BJT porque el VGS del MOSFET es más grande que el VGS del BJT entonces pequeñas variaciones van a afectarme menos pero pero si se da nota extra a los que hagan algo implementable y algo implementable pasa por no sé por preocuparse de estos detalles insisto partan con un circuito desde que funcione y luego le empiezan a implementar cosas que lo hagan práctico o sea yo esperaría si ustedes se ponen en fecha yo esperaría que al final de esta semana ya todos tengan un circuito funcionando pero que no sea óptimo y luego tienen tiempo para optimizarlo ¿de acuerdo? no pierdan el tiempo hay muchos juegos ya lo dejamos aquí o hay más preguntas sí usen algo que puedan comprar ojalá pero si no usen algo que puedan comprar en Estados Unidos o sea usen algo que esté disponible y que tenga modelos si ustedes van a Spice y basta con los de Spice está bien usen los de Spice mientras sean dispositivos reales a lo que me refiero es que no usen este porque este es el desde ustedes tendrían que ir aquí y buscar uno que sí funcione por ejemplo uno de estos que son los que hemos usado hasta el momento o cualquier otro que ustedes puedan comprar en alguna tienda que sea un diseño real ustedes no pueden comprar este yo tampoco NPN porque no existe ese es un dispositivo generico pero uno que tenga modelo ese sí lo pueden comprar y lo pueden usar ese usen ese sí pero igual no tienen que armarlo si alguien quiere armarlo impecable pero no tienen que armarlo yo no puedo pedirles que armen un circuito si no todos han pasado por laboratorio de mediciones ese es el problema entonces yo no puedo obligarlos a que metan los dedos en el laboratorio si es que no lo han hecho nunca esa es la razón por la que moví el proyecto Spice más preguntas no hay más preguntas ya entonces el miércoles hablaremos de investigación de Abusleme y resolveremos más preguntas del proyecto abuelo abuelo